Vamos a entablar ese contacto. Sí, congresista Euguren, ¿cómo le da? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gusto saludarlos a tu disposición. ¿Qué tal? Nos escucha bien, ¿no? Sí, te escucho bien. Muy bien. Aquí estoy con Juan Carlos Gambini y con Miguel Iacolca, congresista. En principio... ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Qué tal, cómo está? En principio, pues quería... quería consultarles sobre lo que ha pasado ayer en el Parlamento, ¿no? La gente, en realidad la ciudadanía ha escuchado muchos comentarios en las redes sociales, he leído. Yo mismo pienso que lo que ocurrió ayer en el Parlamento ha sido una vergüenza, ¿no? En el sentido de blindar a congresistas muy cuestionados, ¿no? El caso de Néstor Valky, del fujimorismo, el caso del congresista Wilger Ruiz. Cada uno prácticamente protegido por su partido. Y cuando se cuestionaba la labor, supuestamente, de la Comisión de Ética, y se esperaba que Constitución le quite facultades, ¿no? ¿Qué está pasando, congresista, en el Congreso? A ver, en primer lugar, la pretensión que en algún momento se dio para que la Comisión de Constitución opine en contra de las facultades de la Comisión de Ética, fue descartado de plano. En consecuencia, el Congreso actuó absolutamente alineado a lo que desde nuestro punto de vista era lo correcto. ¿Eso ya quedó, entonces, descartado? ¿Eso ya quedó descartado? Absolutamente descartado y hace mucho tiempo, además. Lo que pasa es que a veces el Congreso peca en el de no difundir la información y muchos periodistas que cubren al Congreso a veces no cubren, o cubren dependiendo de sus propios sesgos. Ya, muy bien. Pero el tema fue descartado hace mucho tiempo. Muy bien, entonces, la votación en contra para sancionar a Valky y Ruiz, ¿qué le parece? Valky, finalmente acusado de prosenetismo, ¿no? Y el señor Ruiz mintió en su hoja de vida, en su declaración jurada sobre una carrera que no llevó. Incluso esto fue desmentido por las propias instituciones señaladas. Eso, señor congresista, afuera, ¿no? No para los padres de la patria, pero para cualquier ciudadano, es un delito contra la fe pública. De cualquier trabajo te votas, tanto menos. Vamos por partes. En principio, quien habla ha votado en contra. O sea, ha votado a favor. ¿A favor de las dos sanciones? Sí. Muy bien. Lo que tenemos es que, y es importante señalarlo y decirlo, ninguna bancada tiene los votos suficientes ni para sancionar, como se ha sancionado en la mayoría de casos, ni para evitar la sanción. ¿Cómo que no? No, pero perdón, pero perdón, congresista, pero ¿no es mayoría simple? Así es, por eso te digo. Ninguna bancada. Ninguna bancada tiene mayoría. La mayoría, sí. Claro, pero ¿qué pasa si no van todos o se abstienen la mitad? No, no ha sido ninguno de los casos. Tanto para sancionar o para no sancionar, se requiere la participación de varias bancadas o un grupo mayoritario que nadie lo tiene. A ver, en el caso... No hay posibilidad de que los fujimoristas, por señalarte un caso, puedan brindar a sus congresistas, ni tampoco hay posibilidad de que la bancada nacionalista pueda brindar a su congresista. No hay forma de que ello suceda. Salvo que se pongan de acuerdo. Se fue la llamada. La recuperamos. Bueno, a ver, tiene razón el congresista, ¿no? En el sentido de que nadie tiene mayoría, ¿no? Por tanto, solo no podrían hacerlo, salvo que falten varios, ¿no? O acordar. Sí, pues, bueno, la idea era que tendrían que buscarse acuerdos interbancados para poder llegar a una sanción. O sea, una sola no puede, ¿no? En el caso de Valky, ¿no? La votación fue la siguiente. 33 votos a favor de la sanción, 46 en contra y 32 abstenciones. Ahí está el congresista. Sí, congresista de Uri, ¿ya estamos vuelta? Sí, ya estamos vuelta. Estamos hablando sobre las soluciones y sobre los acuerdos, ¿no? Para poder evitar una sanción. No, no te escucho bien. ¿Te puedo mejorar? A ver, ¿ahora sí? Ahora sí. Ya. Bueno, ¿lo escuchábamos? ¿Aló? Sí, ¿lo escuchamos? Sí, como te decía, ninguna bancada tiene facultad, entonces, porque se requiere una mayoría. Una mayoría importante que esté sobre los 60 o 55 o 60 votos, considerando ausentes, licencias, etc. Y, en consecuencia, no es un tema de... no se prudirá un tema de blindaje. Ahora, así porque si conceptualizamos el tema de blindaje, nadie le ha sido sancionado, y la mayoría ha sido sancionado. Por cierto, el caso del congresista Baiki, que tuvo pues denuncias periodísticas y de otros tipos en relación a un caso de... No, tiene... ojo, tiene una sentencia, una sentencia condenatoria, pero es antes de asumir el cargo. Antes de asumir el cargo. Así es. El tema de la condenatoria, de acuerdo a la legislación vigente, como te lo podrá confirmar cualquier abogado penalista, una vez que se ha purgado la pena, el condenado, que fue en su momento, queda rehabilitado por ley, y, en consecuencia, no está obligado, no está obligado, a consignar en su hoja de vida, ni en ningún otro documento, una condena que ya haya sido rehabilitada. No pasó nada. Bueno, eso es igual discutible, porque lo que se dice es que, ya estando en el cargo, ha seguido manejando el local, ¿no?, pese a que aparecía el nombre de su esposa, y, bueno, hay unas pruebas también que señalan que no se realizó la transferencia, en fin, hay unos cuestionamientos ahí. No es tan claro, entonces, que... Sí. Queda claro un principio que no tenía obligación de consignar. La declaración jurada, eso está bien, eso está bien. Que fue el tema central. La discusión. Ahora, el tema siguiente, si todavía tenía vinculación o no con el local, de las afirmaciones y argumentaciones que han dado lugar a la votación, se ha señalado, con documentos y escrituras públicas, la venta del inmueble, en la venta del inmueble, con fecha cierta, podemos creer o no, podemos pensar que ha sido ficticio o no, pero de acuerdo a un debido proceso y normas legales, si hay escritura pública, no hay mucho que discutir, ¿no? Bueno, y en todo caso, y en segundo lugar, la licencia de funcionamiento no estaba a nombre del señor Malky, sino a nombre de su esposo. Podemos creer también que hay vinculación con el esposo o no, pero finalmente, de acuerdo a un debido proceso, son personas diferentes. Bueno, el caso de Ruiz... Antes de pasar al señor Ruiz, congresista, simplemente, pero las sanciones o las decisiones en el Congreso, ¿no acaso son políticas? ¿Tienen que ser necesariamente tan, digamos, estrictas a la norma jurídica? Ustedes pueden tomar una decisión netamente política, ¿no? Y de ética, ¿no? Y de ética. Bueno, el Congreso es un órgano eminentemente político. Todo lo que se hace en el Congreso tiene un componente político. Absolutamente todo. Y eso no tiene nada de malo, sino el contrario. Es lo natural del Congreso. Son actos políticos que se realizan en el Congreso. En el tema de ética, lo que prevalece, en principio, no son votos políticos partidarios, como se puede ver de la lectura de las votaciones, donde en cada bancada, en casi todos los casos que recuerde, hay congresistas, algunos que votan a favor, otros que votan en contra, y otros que se abstienen. Es decir, no hay votos de consigna, porque son el único caso de votos de conciencia. Guardando las distancias, como se pronuncia, por ejemplo, en casos como el tema de aborto, si se legaliza o no, o pena de muerte, los temas que corresponden a criterios de conciencia. Como decir, las votaciones no son de consigna partidaria o de consigna de bancada. Bueno, el caso de Wilder Ruiz, el caso de Wilder Ruiz. ¿Congresista? Sí, no te escucho ni... El caso de Wilder Ruiz. El caso de Ruiz es, bueno, caso similar, caso similar, donde la información que se consigna es tan rara, tan extraña, tan turpe, que muchos congresistas han considerado que no había una intencionalidad de engaño, sino más bien una gigantesca torpeza. La reclutaron. Lo han perdonado por falta de habilidad, entonces. Porque, por ejemplo, se señalaba en estudios superiores, como que se estuviese siguiendo la carrera durante 15 años. Una carrera profesional durante 15 años, lo cual, en todo caso, una que favorecer, tal publicaría, ¿no? Si la persona esté en la universidad de 15 años, no habla bien de la persona. ¿Congresista? Y también se consigna a cosas tan raras como que se había estudiado en enfermería y con un curso de posgrado en una materia absolutamente diferente. O sea, temas muy raros. Ahora, más allá de ello, también se argumentó que antes del proceso electoral, se había remitido, se mostró la comunicación, un pedido de rectificación, un pedido de rectificación, pero que ya en fecha tan cercana al proceso electoral que no llegó a corregirse. Congresista. Congresista. Son temas que unos pueden creer, otros no. Yo, repito, en mi paso personal, para mí la argumentación no fue suficiente y yo voté a favor de la sanción. Yo lo juro, objetivamente, contradiciente, los criterios para jambarajar. Congresista, usted está defendiendo como si hubiera votado en contra, más bien, ¿no? Permítanos, por favor, un minutito. Yo creo que no se debe hacer politiquería. ¡Ci! 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 ¡Ci!